Apasionados Ella soplaba las velas sus trece flamantes Tantos deseos, tanta vida por descubrir Las cinco van a dar como todos los martes Salir a la plaza mirada que abre el tamborín De ojos pardos En la placita se hablaron de amor En la placita se hablaron de amor Casi sin tocarse, solo mirándose Como si fuera la primera vez La primera vez Los dos intercambian rubores, sol de media tarde El deja su bombo la mira y la va a saludar Pero todo se queda ahí, el pudor de observarse La purga ensayaba los toques, aquella matanza del martes Trata a buscarla, le dijo un diablito al oído La 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 Tomando envión decidido le invita a bailar Y al final, entrelazados en una danza que los tuvo unidos Apasionados, esa tarde se fueron conmigo De ojos pardos y ojos pardos La 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 En la placita se hablaron de amor En la placita se hablaron de amor Casi sin tocarse, solo mirándose Como si fuera la primera vez En la placita se hablaron de amor En la placita se hablaron de amor Casi sin tocarse, solo mirándose Como si fuera la primera vez La primera vez En la placita se hablaron de amor No van a olvidar La primera vez En la placita se hablaron de amor No van a olvidar Casi sin tocarse, solo mirándose Una historia más En la placita de la calle Liniers Esta es la canción De la placita Cason Tigre De la calle la calle Liniers